hola hola bienvenidos una vez más al canal Romy Flawl Kitchen tenemos un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a hacer un pollo en salsa de barbecue al horno sin horno sí 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 escucharon bien sin horno les va a quedar igual que si hicieran un pollo al horno pero lo van a hacer en hornilla vamos a comenzar con una olla honda o profunda o una sartén profunda en esta sartén vamos a poner todas las especies que vamos a utilizar para adobar nuestro pollo vamos a comenzar con azúcar morena las cantidades se las dejo descritas en la casilla de información que se encuentra abajo vamos a utilizar salsa barbecue en este caso yo estoy usando una salsa barbecue que compré previamente hecha pero en una receta más adelante les voy a entregar la receta de mi salsa barbecue casera que es muy rica y a este pollo le queda muy bien agregamos también mostaza pueden usar también mostaza de john si les gusta el sabor de la mostaza de john aunque está un poco fuerte la mostaza que estoy usando yo es una mostaza regular vamos a utilizar también salsa china o también pueden utilizar salsa inglesa más conocida como salsa welcher stock estas salsas le dan un toque espectacular al pollo porque son un poquito saladas y incorporan esa cantidad de sal que también el pollo necesita agregamos comino ajo en polvo en el caso de que no quieran utilizar ajo en polvo también pueden utilizar pasta de ajo o el líquido que venden en los supermercados también le queda muy bien vamos a utilizar clavo de olor canela esto va a darle un sabor cálido al pollo ya que la salsa de barbecue tiene un tono dulce y va a pegar perfecto con nuestro pollo y el azúcar morena vamos a agregar pimienta yo estoy utilizando pimienta recién molida ustedes pueden utilizar la pimienta que les guste utilizar y sal agregamos páprica y incorporamos agua para poder hacer un poco más líquida nuestra preparación o nuestro adobo que vamos a poner el pollo es importante revolver bien los ingredientes para que se unan se formen una sola mezcla y así no queden poquitos de maíz de mostaza o de salsa barbecue en diferentes lados y vaya a tener no voy a hacer el sabor homogéneo la idea de que se mezclen bien es que esté la salsa bien homogénea y así el pollo todo va a tener el mismo sabor una vez que tenemos mezclado nuestro adobo vamos a ingresar las presas de pollo o las piezas de pollo que vamos a cocinar y en este caso yo estoy usando caderas ustedes pueden hacerlo con piernas con pechuga con cadera con la parte del pollo que más les guste comer y las vamos a dar vueltas para que por todos los lados haya juguito del adobo en este caso yo preferiblemente uso piernas o caderas pienso que como son más jugosas le queda muy bien esta preparación pero la pechuga también queda muy bien una buena opción es que dejen este pollo por un día dentro de una funda o en la misma olla hasta el día siguiente para prepararlo les va a quedar con mejor sabor vamos a llevar el pollo a la hornilla y a temperatura media lo vamos a cocinar tapado con una tapa que quede bien en la olla para que no se salga ningún vapor lo damos vuelta y hacemos que se cocine del otro lado bien más o menos son 10 minutos porque al lado para que quede espectacular si se les pasó un poquito de dorado no pasa nada no es que se quema ni nada pero él se va a caramelizar por el azúcar por el azúcar y aquí tenemos terminado nuestro pollo barbecue al horno sin moverlo para que ustedes lo vean bien lo rico que les guste espectacular huele tienen idea en el olor de los religiosos son los dulces y la canela y todo vamos a probar un pedecito del pollo por aquí es mucho más fácil si ustedes lo hacen en la misma olla que lo van a preparar preparan todo rápido y lo guardan en la nevera hasta el día siguiente que lo van a hacer y de ahí lo sacan lo ponen en la hornilla y lo dejan cocinar les va a quedar espectacular no olviden suscribirse al canal denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los vídeos chao muchas gracias